Aunque algunos la detestan, porque al parecer se dice, se cuenta por ahí que nada más tiene una sola blusa. Letal. ¿Otra vez la misma blusa? Oigan, ¿y a qué hora va a llegar Lalo? Yo también ya quiero ver a Lalo. Sorpresa, perra. ¿Para qué nunca creíste volver a verme? Y bueno, antes que nada vamos a presentar a nuestros jueces. Muchos ya los conocen, pero a quien no lo conoce, bueno, en primer lugar, Yari Mejía, que es una gran maquillista, estilista y una gran diseñadora. No saben las chamarras divinas que hace, que por cierto nunca me ha hecho una, pero espero que al término de este programa me regale una, ¿verdad? Dime, ¿quién es esa lindura exquisitese y belleza que tienes al lado desde el programa pasado y no nos dijo nada? Johnny Carmona, que por ahí me acabo de enterar que tienes una obsesión ahí con la cosa de Disney, que a donde vas, viajas y todo, vas a todos los Disney del mundo. ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo en tu infancia para que pasara esto? ¿Te atiendes con algún psicólogo? El concursante con mayor puntaje obviamente va a ser el ganador del reto y va a ser nombrada la más diva de la noche. Me encanta, no puedo ser yo la más diva de la noche. Y el concursante que no nos logre sorprender va a tener que pasar al dragaltar con nuestra multífera letal. Me encantaron sus trajes, de verdad, wow, me encantó el tuyo, lo quiero al terminar, ya, ahora mismo, es espectacular. No, todos son espectaculares, pero creo que ese sí me va. Claro que no. Si no, seas envidiosa, Susana. Claro que no, de arriba no te queda. ¿No me queda? No, claro que no, se te van a salir todos. A mí, claro. No lo vas a lucir, cariño. A ver, préstamelo. Y mi querido letal, ¿quieres opinar tú, Alma? Una verdadera diva. No nos importa ahorita, hermana, pero muchas gracias, te queremos. Esta noche, ¿quién nos va a hechizar? Y será la más. ¡Alto! Yo no vi nada la semana pasada, así que quiero verlas de cerquita. Mi amor, ¿me puedes llevar allá, por favor? ¿Qué tal? El protagonista. Ahí viene Lady Tremaine. Muerta. Parada, te vas a quedar. No, mi amor, me voy a sentar. Ah, a mi lado. Exacto. Para opacarme. Ay, pues. ¿Aló, honey? Hey. Yo sigo siendo ceniciente allí a la madrastra, ¿eh? Quiero aclarar. Ay, qué simpática. Gracias. ¿Qué tal está? Hola, cariño. Hey, bitch. ¿Qué tal, bitch? ¿Qué tal, bitch? Va a ser nombrado la más quinceañera de la noche. Es el título, yo creo que me quedaría bien a mí, ¿no? Mental institution. Crisis. Bitch, need straight jacket. No, ¿verdad? Ok. Bueno, y tú con eso de que quisiste ser protagonista la semana pasada y viniste a aplastarte aquí a mi lado. Y ahora de rubia, con pelo corto, a robarme de cámara. Por Dios, nunca podrás. Por cierto, ¿dónde está Benení? En su lugar, mi amor. Y no te quiero opacar, pero le hago un homenaje a Silvia Pinal. Sí, sí, se nota. Este, bueno. Te odio. Me eres indiferente. Me eres muy inclusiva, mi amor. Son muy facilotes. ¿Ustedes los convence cualquier cosa? No, no, mi amor. Creo que soy la letal yo aquí, ¿verdad? No, mi amor, tú no me convences mucho, pero aquí estás. Muy, muy, muy bien, ¿eh? Pero supuestamente la mala eras tú, pero bueno. Y no tienen mucha seguridad. Y eso no es en el tacón. Eso es cuando aprietas la cola, desde que entras, y entonces sales. Yo sí te voy a decir que yo salgo luego al show. Sí tienen que ver los tacones. Sales con los tacones muy altos y todo eso, y la verdad que esos luego te arruinan toda la noche. Si quieres salir ahí, de verdad, que la calle sea tu pasarela, entonces bote unos tacones que tú te sientas bien cómoda para que eso no te reste seguridad y te estés tan baleando y lo hagas horrible. ¿Tú por qué traes unos tacones de abuelita? Porque lo eres, pero bueno. Te odio. Para mí la mejor fue Bárbara, gran dramatismo, hizo una muy buena escena, actuada y transmitió muchísimo. Por eso. ¿Quién es Tamara? Es que... Baby, es que tú ves novelas. Yo no las veo. Yo vi nada más lo que hicieron ahí. Entonces yo estoy calificando lo que yo vi ahí. Yo no veo novelas. Yo vi unas novelas, la única que no vi fue la que tú hiciste. He hecho muchos cariños y no has visto la tele. Bueno, bueno, chicas, tranquilas. Pero también hay que aclararles al público, porque en el público puede haber mucha gente como yo, que no ve novelas. La gente que no ve novelas, ninguna, ni las tuyas, ni las mías, ni las de nadie. ¿Haces novelas tú? Claro, mi amor, yo hago cine. Pero... Pero maquillas nada más, cariño. No, mi amor, soy protagonista. Maquillas. Y me incomoda un poquito tus pies, mi amor, porque las medias van hasta los dedos. Entonces, hay que estar completamente bien parada en un personaje. O sea, no tienes que ser una gran bailarina para que la gente piense que bailas, ¿no? Igual no bailas nada, pero hechizas con tus movimientos. Entonces yo sí les recomendaría a todos que hechicen un poco más con sus movimientos y les incomodan los tacones. Pónganse tacones de abuelita, como letal. Pero... ¿Tú bailas? No, no bailo. No soy ni hurca. Se nota. Pero hechizo. Y bien. Y llevo veintitantos años hechizando y no bailo nada. ¿Cómo hice este chonguito? ¿Me quiso lucir en señora de las ochenta décadas? Muy correcta. ¿En señora bien? ¿No? Al menos me veo como bien. Chicas, ¿cómo están? ¿Muy seguras de lo que hicieron? ¿No? Hermosas feminosas, es hora de que traten de hechizar por última vez. Deberías estar un poquito más nerviosa. ¿Te gustaría seguir participando aquí? Me encantaría. ¿Sí? Pues por el momento no, porque te tienes que ir. Así que háganos temblar y a brillar. Aunque sea de dos metros la pasarela, que ya la tenemos. Yo no voy a decir quién es la menos, para que quede ahí el misterio. No, te llegó la verdad. Pues qué bueno, Barbara, que tienes los pies sobre la tierra. Porque sí, eres de las que tuvo la peor calificación. Unas nada más caminan y ya. No se trata de mostrar, no es un desfile de molas para mostrar nada más tu ropa y ya. Ya te dije yo que después de esto, debes de lanzarte por la ventana. Una pregunta, ese busto qué onda, no entiendo, porque se ve muy real. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se enseña un poco. Se pierde el hechizo. No, necesito ver ese hechizo. Letal. Búscale, búscale. Tienes que aprender estos hechizos. Ese hechizo me gustó. Señora de casa, ¿dónde estás? Señora de casa. Y bueno, lamentablemente, hoy no saben, teníamos un mega, mega invitado de lujo, así, mega extratope. Imagínenselo, guapo, espectacular, divino, cantante. No llegó, entonces, lamentablemente, nos vamos a tener que chutar a la letal, es lo que hay, y se aguanta. Aunque algunos la detestan, porque al parecer se dice, se cuenta por ahí que nada más tiene una sola blusa. Letal. ¿Otra vez la misma blusa? A mí me encanta. Es espectacular, simplemente. Es que ustedes no saben, pero era el uniforme de toda la temporada. Nuestra maravillosa y única, letal. Es siempre un buen momento.